Hola chicas y chicos, bienvenidas un día más a mi canal. Mi nombre Elena García, para las que seáis nuevas y nuevos por aquí, para todas mis bellezas que me veis todas las semanas. Muchos besitos y gracias por estar ahí un día más. El vídeo de hoy os traigo dos recomendaciones que me encantan y las que me seguís por el canal del blog lo sabéis, porque os lo he enseñado ya en varias ocasiones. Así que os voy a dar dos recomendaciones muy muy buenas de dos productos, de la marca Oclean, son los dos, y tiene que ver con el cuidado dental, que me preguntáis muchísimo por activo y por pasivo, por Instagram, por mensaje privado, por mensaje público, por todos los sitios. Que qué me hago en la boca, que cómo me limpio, que qué blanqueado hago, qué me hago, qué blanqueamientos, que qué cosas me hago en la boca, porque os gustan mucho mis dientes o mi boca, no lo sé, o mi sonrisa, no sé lo que es. Y me preguntáis muchísimo por privado, así que os voy a traer una recomendación buenísima, que son productos que yo utilizo y os tengo una sorpresita muy buena. Así que si no te quieres perder este vídeo de recomendados, quédate donde está y como se dice, ¡dentro vídeo! Bueno chicas, deciros que vean, este vídeo va a ser cortito, porque solo tengo dos productos, que son estos de aquí, estos de aquí, es mi cepillo dental favorito y el irrigador bucal de la misma marca del cepillo, que tiene varios premios, ha ganado varios premios ahora en 2021 alrededor del mundo y el cepillo ya lo conocéis porque os lo he enseñado varias veces en mi canal de blog, que si no me sigues te lo dejo por aquí y lo tengo yo, se lo he regalado y se lo he comprado a mi marido y se lo he comprado a mi niña. Y me han mandado, esta vez es colaboración, me lo han mandado ellos de la marca Oclean y es el cepillo y el irrigador bucal. Os lo voy a enseñar porque este es diferente al que yo tengo, es un cepillo de diente eléctrico y el irrigador bucal es más pequeñito y más manejero si te vas de viaje o lo rellenas y es como más manejero. Así que lo vamos a estar abriendo juntas y os lo voy a estar enseñando. Deciros que si tengo código de descuento lo voy a dejar por pantalla y lo dejaré linkado en la cajita de información y el link directo a estos dos productos también lo voy a dejar en la cajita de información. Como ya os he dicho, este cepillo de dientes me gusta muchísimo, es el que yo tengo, el que yo utilizo y con el que yo me limpio. Yo se lo he comprado al bombón, a mi marido y se lo he comprado también a mi niña, uno que hay más básico, un poquitito más básico para mi niña. Voy a intentar abrirlo. Y bueno, os lo enseño, el cepillo de dientes viene así, lo sacas de la caja y lo primero que te trae es el libro de instrucciones y luego, me gusta muchísimo, trae el cable del cargador USB que lo tiene aquí para cargarlo, lleva la boquilla del cepillo precintada metida aquí en su bolsita, las cerdas son naranjas y este es el cuerpo del cepillo en blanquito, aquí va enganchado el cabezal que es solamente ponerlo y os lo enseño, tiene un diseño muy ergonómico de plástico que no, como para que se agarre bien a la mano, que no se te escurra. Este es el botón de encendido, ahí lo podéis escuchar. Tiene dos potencias y aquí vienen unos dibujitos que no sé si se aprecian, ahí los podéis ver. Este es un poquito más completo de los que yo tengo en casa y es que tiene cuatro modos, ahí podéis ver los dibujitos, no sé si se aprecian con el aro de luz, pero trae un sol, una luna, una gotita de agua, como un diamante y una nube. Y pues eso, es modo día, el sol sería modo día, la luna modo noche, la gotita es limpieza profunda, el diamante es blanqueamiento y la nube es como una limpieza más suave para la gente que tenga sensibilidad en la encía o que no pueda darse muy fuerte, pues para eso serían los cinco programas que trae el cepillo. Lo que más me gusta, que por eso yo me lo he cogido, es que yo tengo la encía, retención de encía, que se suben para arriba, que se te van subiendo. Pues eso me pasa porque desde pequeña me lavo los dientes muy fuerte y con cepillos que no son suaves, porque yo me creo que cepillándome más fuerte pues me voy a dejar más limpio. Yo es que tengo una obsesión con la boca, con los dientes, con la limpieza, que yo en su momento estudié higiene bucodental y auxiliar de clínica dental. Me hubiese encantado estudiar también higienista bucodental. Estudié un curso de la junta de higiene y estudié también protésico dental. Sí, entre otras cosas que he estudiado, también estudié eso. Y tengo mucha obsesión con la boca, lo primero que me fijo es las personas en la boca, en los dientes. Y yo me compré este cepillo porque es el único, este tiene una vibración muy fuerte, pero es una vibración, como veis, la cabeza es una cabeza normal de cepillo. No es el típico cepillo eléctrico dental que da vueltas, porque el que da vueltas lo que hace es que las encías las retraen. Y yo tengo problemas de retención de encías, pues no me voy a dar con un cepillo que te la sube todavía más, porque la encía que se sube ya no baja. No sé si lo sabéis, pero ya no baja, a no ser que sea con cirugía o eso, que te la baje un dentista haciendo cirugía. Entonces, para no empeorar el problema que ya tengo, este es el único cepillo que con la vibración no te sube las encías para arriba. Así que lo recomiendo muchísimo y este es el que a mí me va genial. Y ahora os daré una noticia porque os voy a poner muy contentos. Este aquí lo dejo guardadito, precintado y nuevo. Y os enseño el irrigador bucal de la misma marca, del cepillo de dientes. Entonces, yo tengo un irrigador bucal grande, bastante grande, que de hecho es un poquito coñazo por el hecho de que es para la casa. No te lo puedes llevar a ningún lado, ni tienes que ir con el aparato grande. Entonces, este me lo quise coger porque es muy manejero. Ya veis que ocupa lo que ocupa la mano en tono verde. Mirad qué bonito es. Ahí lo podéis ver. Aquí abajo trae el depósito de agua que tengo que ver... Aquí está el botón. El depósito de llenar el agua. Que como podéis ver, pues ahora mismo tiene esto así de protector porque no lo he usado hasta nuevo. Pero ahí le pondríamos el agüita. Lo cerramos. Por la parte de aquí abajo. Trae esta goma para que lo cojas y no se te resbale, no se te caiga. Es como de gomita, antideslizante. Y aquí tienen los botoncitos de encendido, apagado. No sé si lo veis con tanta luz. Ahí se ve mejor. Pues el botoncito de encendido, apagado. Ahora mismo no se enciende ni hace nada porque no tiene batería. Y los puntitos de potencia. O sea, tú le vas dando y va aumentando la potencia del chorro de agua. Te trae también tu libro de instrucciones. Tu cable USB de cargador. Y las... Uy, que se me cae. Y las cuatro boquillas que os las enseño ahora mismo. Este de aquí. Y trae las cuatro boquillas en tono verde. Igual que el aparatito. Para que se las ponga. Esta, por ejemplo. Esta que parece una cucharita. Pues es para la lengua. Tiene una que es para pulir. Esta que lleva como un cepillito redondo. Esta para las zonas pulir. Pero para... Este es el chorro de agua. Pero para zonas muy, muy pequeñas. Que podéis ver ahí el tubito que pequeño es. Y este es el normal. Tú le vas cambiando por este agujerito. Los... Pues eso. Las boquillas. Y lo vas utilizando. Increíble. Súper... Súper bueno. Porque yo ya os digo que tengo... Toda la familia tenemos esta marca de cepillo de dientes. Y ese es mi truquito. Y lo que más me limpia a mí la boca. Llevo sin hacerme una limpieza profunda de estas. Cuando vas a un dentista y le dices. Pues mira, hazme una limpieza que utilizan las máquinas. Pues yo no sé. Pero hace 10 años, por lo menos. Y es porque cada vez que veo una revisión o voy a algo. Le digo, mira, me hace falta limpieza. Y me dice, pues no, tienes la boca perfecta. Hace más de 10 años. Con eso lo digo todo. ¿Y por qué? Pues porque utilizo cepillos buenos. Que tienen bastante potencia. Y el irrigador bucal. O sea, el cepillo, por muy bueno que sea. A lo mejor te limpia hasta el 80%. Pero si le añades la presión del agua. Te limpia interdentalmente la zona de las encías. Todo, todo, todo. Muchísimo más en profundidad. Y pues que la limpieza es mucho mejor. Y ese es mi truco. Blanqueamientos. No me hago desde hace... Pues desde que tuve a Jimena. Hace ya 4 o 5 años. Que me quedé embarazada. Porque ni en el embarazo te puedes hacer blanqueamientos. Ni dando el pecho. Y yo con Jimena di mucho el pecho. Y con Adriana sigo dándole el pecho. Es decir, que blanqueamientos pues no me he hecho hace poco ninguno. Y lo sigo manteniendo blanco. O sea, a lo mejor me hice un blanqueamiento hace 5 o 6 años. Y pues eso. Que se me mantienen blanco. Una cosa que se me olvida decir del cepillo de dientes es que tiene la parte de diamante. El modo diamante es para gente... O sea, el modo que es para blanqueamiento. Pero no es que te haga un blanqueamiento. Es para mantener... Si tú ya te has hecho un blanqueamiento. Te mantiene el blanqueamiento intacto. Sobre todo para gente que fuma. Y que bebe mucho café. Y elimina las manchas. Esas manchas del humo y del café más marroncita. Por eso es modo blanqueamiento. Que dirán, es que el cepillo de dientes te hace un blanqueamiento. No, pero se refiere a eso. Que se me había olvidado mencionarlo antes. Y ya está chicas. Que seguramente tenga código de descuento. Voy a hablar con la marca porque me lo han enviado ellos. Y los links los voy a tener todos en la cajita de información. Y os digo que merece mil por mil la pena. Porque yo lo tengo. Que esto es colaboración porque me lo han mandado. Pero yo me he gastado el dinero. Y le he comprado al bombón y a mi niña dos. Y lo he comprado yo con mi dinero. Y si he comprado las cosas es porque funcionan de verdad. Y me gusta muchísimo. Y es una recomendación de verdad de corazón. No os vais a arrepentir. Cada euro que vale, lo vale. Y para que os pongáis más contentos. Os digo desde ya que os voy a sortear este de aquí. Porque como ya os digo. Yo lo tengo. El bombón se lo he comprado hace cuatro días. Que si lo llevo a esa vez, pues no se lo compro y me espero. Pero esto es así. Y a mi niña también se lo he comprado. Entonces este que lo tengo nuevo. Que no he querido abrir la bolsita ni nada. Pues para que el cepillo no lo toque. Este lo voy a guardar tal como está. Porque lo voy a estar sorteando para una de vosotras. Pero voy a hacer el sorteo de cara a las navidades. Que tengo ya una pedazo de caja. No quiero decir mucho más. Pero es que tengo de todo valorado. Yo no sé en cuánto dinero. Y os voy a hacer dos sorteos. Uno para el canal de la familia. Y otro para el canal de belleza. Pero me tenéis que seguir por Instagram. Ya pensaréis bien los requisitos. Y los pasos para participar. Pero os digo que las que no tengáis Instagram. A 0,1 aunque sea sin fotos. Blanco. Pues para este tipo de cosas. Para los sorteos. Porque es que por allí me es más fácil. Hay programas que te hacen el sorteo aleatoriamente. Y no hay de decir. Ay, es que ha hecho Tongo. Se la ha dado a esto. Se la ha dado a la otra. Sino que es un programa que lo hace. Lo coge el ganador al azar. Y lo podéis ver que está todo en regla. Y que es legal el sorteo. Entonces os digo desde ya que vayáis abriéndole un Instagram para este tipo de cosas. Para los sorteos. Porque se van a venir dos pedazos de sorteos grandísimos. Me quedan más cositas. Cosas que os estoy recopilando. Y cosas que estoy comprando yo. Que a mí me gustan. Que me va bien. Que os recomiendo en los vídeos. Pues os la estoy comprando también para regalároslas. Y esto va a ser de cara a las navidades. Así que las navidades están ya ahí vuelta de la esquina. Hacer un Instagram. Porque luego os vais a alegrar. Y vais a poder entrar en el sorteo. Y ya está chicas. Que espero que os haya gustado este vídeo. Que si es así déjame dedito arriba. No olvides suscribirte al canal. Que hay el botoncito rojo que hay por aquí abajo. Si activas la campanita. Youtube te avisa cada vez que subo un nuevo vídeo. Y que os quiero mucho muchísimo. Que vienen vídeos de todo tipo. Que no os vayáis del canal. Porque es que se viene lo más gordo. Y ya está. Hasta aquí el vídeo de hoy. Un besito y chao. Chau.